El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, entregó equipos a brigadas comunitarias del Departamento de Managua. Porque estamos asegurando en las diferentes comunidades todo ese bienestar a la familia a través de la prevención. Ahorita en la época de verano hemos tenido en Managua varios incendios y eso tiene que ver con la prevención, que tengamos la preparación, la capacitación, el equipamiento que podamos tener cada una de las comunidades. Hemos estado a nivel municipal, a nivel distrital y hoy estamos equipando a las diferentes brigadas comunitarias a nivel comunitario. Y estos niveles, estos diferentes niveles es importantísimo porque no sucedía antes que tal vez había un incendio o una eventualidad en una comunidad y tenían que esperar que la parte municipal llegara del equipo de trabajo de SINAPRED articulado con todas las municipalidades, con todos los municipios, departamentos podemos dar esa respuesta. Y realmente lo más importante aquí es la palabra prevención. Es tan importante actuar antes que sucedan las cosas. Y es por eso que se ha venido haciendo un esfuerzo. No ha sido fácil realmente destinar, buscar recursos para los equipamientos, de los diferentes, estos equipos, tienen un precio significativo realmente. Esta mañana estamos cerrando un primer ciclo de más de casi 200 comunidades que ya hoy podemos decir están organizadas, capacitadas y a partir de hoy, en el caso de ustedes, porque ya tenemos otra que ya se les ha entregado su equipamiento. Compañeros y compañeras, eso es lo que hace realidad cuando decimos SINAPRED somos todos. Porque entonces no es una frase, es toda una historia, es toda una historia que venimos construyendo como país en eso que llamamos construir seguridad. Y lo hacemos muy orgullosos, ¿verdad? Y lo decimos ahora para que lo sepan todos también desde aquí, del INPAE, el Instituto de Preparación Ante Emergencias, que tiene un nombre muy importante en nuestra historia. Para Noticias 12, Gloria Campos.